Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Una niña con síndrome de Down a sus cuatro años se convierte en toda una modelo de pasarela. Su sueño es ser una modelo profesional cuando grande. La vida de la pequeña Francesca Roussi de cuatro años de edad ha dado un giro de 360 grados gracias a la lucha contra la discriminación. Francesca tiene síndrome de Down y lamentablemente a su corta edad ha tenido que enfrentarse a varias críticas y juicios. Pero ahora, gracias a un desfile de moda organizado por Ticinia Randizi, celebrado en Malta, ha recuperado confianza en sí misma y, sobre todo, se ha sentido como una niña normal. Este desfile de modas pretende acercar al mundo de la moda a personas con discapacidades. En él participaron alrededor de 22 modelos con distintas discapacidades, con el fin de cambiar la mentalidad de la sociedad sobre las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Toda una belleza. Por otro lado, les cuento que Gabriela Molina nació sin brazos, pero esto nunca ha sido un impedimento para cumplir sus sueños. Hoy es reina de belleza y está terminando su titulación en psicología. Gabriela Molina está cumpliendo su sueño, aunque para muchos puede ser imposible. Esta mexicana luchó contra todos los estigmas sociales y logró ser una reina de belleza. Ella nació sin sus dos brazos debido a una condición llamada amelia bilateral, causada mientras su madre estaba embarazada de ella. Desde niña aprendió a ver la vida distinta y aprendió a usar sus manos y sus pies para muchas cosas. Lo mejor es que nunca lo vio como un impedimento para llevar una vida completamente normal. Ahora es licenciada en psicología y fue coronada como Miss Nanchital. La NASA, a través de su centro de estudios de objetos cercanos a la Tierra, detectó la trayectoria de un asteroide de grandes proporciones. Este podría impactar con nuestro planeta en abril de este año. Según lo precisó la Agencia Espacial Estadounidense, el diámetro estimado del asteroide oscila entre los 2 y 4 kilómetros y viaja por el espacio a una velocidad de 8,7 kilómetros por segundo, lo que hace prever que el impacto, si efectivamente ocurriera, sería el 29 de abril. No obstante, su declarado peligro y la capacidad de acabar con la civilización en caso de colisión, el asteroide 52768-1998-OR2, según nomenclatura de la NASA, tiene escasas probabilidades de impacto. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao. Chao.